Hola, buenas noches. Fred González de nuevo con ustedes en el anterior vídeo. Estaba enseñándoles más o menos cuál es la mecánica de lo que yo hago y enseñándoles más o menos de lo rápido que se hace cuando uno ya tiene la práctica de este tipo de cosas. En el vídeo anterior algo no me salió bien y fue lo siguiente y es que con la prontitud del vídeo para poder explicar la mayor cantidad de cosas dentro de los 15 minutos que este sistema me proporciona en vez de darle a la compra de aquí donde dice ask 45 centavos le di a la venta por lo tanto me troqué en la explicación que estaba dando cuando estaba pensando en una cosa me salió otra pantalla que no era la correcta por lo tanto más o menos volviendo a lo que le estaba explicando veamos un momento para atrás lo anterior y es que una vez corrido el pro screen que yo tengo hecho en un time frame diario me dio una señal de compra en un time frame diario entonces el porcentaje como le expliqué en el vídeo anterior si yo hago una calculación de un porcentaje de recorrido máximo no desde desde este punto que es donde está el precio actualmente hasta la media de 200 prácticamente se ha acercado 1 2 3 la cuarta vez que se acerque pienso que va a ser un cruce definitivo por lo tanto sería una buena idea de pensar que va a llegar a 200 pero la calculación que hice fue de que desde esta barra a la barra a la media de donde 50 y de 20 hay 25 por ciento de recorrido que probabilidad yo tengo que otra barra por ejemplo este mes camine un poco más y otra barra camine el recorrido completo hasta la media de 50 tengo un alto por ciento de que si lo puede hacer perfectamente de la manera en que está esto hecho y de la manera en que en que en que vienen los time frames semanal y diario se ve de que puede puede caminar ese recorrido perfectamente por lo tanto me voy una vez más no vamos tío es think or swing y calculamos la opción más o menos que yo siempre yo siempre más o menos piense unos 200 días 200 días son cuatro meses cuatro barras cinco barras más o menos para tener si tengo un movimiento en mi contra puedo tomarme el lujo de dejar correr el precio un poquito si se me va en mi contra si no se me ve en mi contra tengo tener un poco de tiempo para poder trabajar y que el contrato no se devalue porque le falta muy poco tiempo por lo tanto le damos aquí a comprar ahora si estamos bien porque inclusive los colores eran hasta diferentes las compras son verdes las ventas son rojas por lo tanto ahora si estamos donde teníamos que estar le damos aquí a analizar trade y por lo tanto me sale como yo les comentaba ya yo tengo actualizado 5 19 2000 ahora no me sale aquí la flecha 11 16 no me sale el precio como debería ser no me no me está sacando el movimiento no los precios y eso está en las fechas y las fechas están bien bueno volvamos atrás y analicemos dejemos esta por un rato porque eso también puede suceder de que no de que no salgan las cosas como usted piensa y tenga que desechar la el activo que usted escogió porque no sale exactamente como usted lo tenía pensado por lo tanto esto es una cuestión de fechas y de para que salga entonces todo la calculación vámonos a otro activo vamos a analizar otro activo a ver si por tenemos una mejor suerte en este caso tenemos pero desde que nos está dando un máximo histórico ok un máximo histórico en este caso hacemos un vamos a analizar como tenemos por arriba vamos a ir a analizar ok tenemos que el precio está cerca de una resistencia no me convence ese movimiento ahí no me convence ese movimiento así de esa manera veamos si podemos calcular algo más no le veo recorrido a este activo y a menos que sea este pedacito entonces lo que hacemos es ver si este posible recorrido representa un 25% también pero veo que el precio está un poquito adelantado no me gusta no me gustaría entrar en tan adelante no por lo tanto no tengo no 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 tengo la no 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 me no me suena e inclusive tirando una resistencia más a largo plazo tenemos de que el precio está ahí pegado a la resistencia eso no es un lugar de entrar eso es un lugar de salida y no de entrada por lo tanto desecho a pesar de que en el diario me está dando señal no no le veo perspectiva de que pueda ganar a menos que busque el recorrido una sola barra por lo tanto sigamos adelante veamos otra aquí tenemos un activo que me da señal long pero que está ustedes están viendo el dibujo está en mínimo histórico esto sería una entrada bien especulativa no me suena a mí no me da para entrar long ahí a menos que ya esta media al menos la de 10 esté virando para arriba y vaya a buscar la de 20 y por lo tanto vámonos a otro activo más y aquí tenemos otra también está súper adelantado para una negociación de opciones no me suena tampoco y veamos el último que salió y está dando mínimos tengo una señal long en el diario y a ver vamos a hacer algo aquí para que el video no se convierta ok tenemos aquí un 23% de recorrido no ustedes no lo ven ustedes no lo ven en la pantalla pero en el diario en el time frame diario tiene un 26% desde el precio a la media de 200 en el diario por lo tanto voy a tomar una como como una como una buena señal no así que vámonos a a a TOS y pongamos aquí a ver si tiene opciones PS de V esto es una una forma muy rápida de cancelemos la anterior una forma muy rápida de enseñarles cómo hago las cosas miren aquí hay una aquí hay una cosa aquí tenemos un open interest de 918 y tenemos un 10% se va a la mitad del contrato se va aquí entrando nada más porque el es el esprit que tiene se va a la mitad del contrato pero vamos a darlo como 2.5 el precio sería 1.65 la la búsqueda eso que no nos llegaría al strike vamos a analizar a ver qué pasaría porque no siempre hay que comprar el 2.5 no llegaría al strike por lo tanto sería 1.40 el precio se mueve pero no tiene ganancia por lo tanto el el se mueve no tiene ganancia porque al no tocar el strike prácticamente no tiene ganancia por lo tanto le damos delete también en este caso seguimos más adelante nos vamos a correr el pro screen ese era en el NASDAQ ahora lo estoy corriendo en el en el NICE todo en el time frame diario veamos la primera que saca otro activo otro activo bien adelantado con una una barra de 20% prácticamente se comió ya esa barra solamente se comió la ganancia por lo tanto no para hacer negocios de opciones no me llama la atención aquí tenemos una probabilidad mejor no aquí tenemos una probabilidad mejor aquí el que el activo llegue al máximo anterior representa digamos que representa un 11% no es mucho pero veamos que sucede con las opciones nos vamos a TOS ponemos aquí HT G C Hércules Capriol Hércules Capriol y tiene opciones vamos a darle la anterior y tiene opciones y vamos a analizar aquí el split de las opciones está bien grande 166 días tiene un split tremendamente grande casi casi se va el precio completo del contrato no tiene open interest yo preferiría que un open interest tuviera al menos 100 200 o algo así ¿no? el strike de 15 por ejemplo digamos que el strike de 15 no llegaría al strike de 15 por lo tanto este tampoco es una buena opción de negocio y ahí seguimos caminando y llegamos a algo que suena un poquito mejor vamos a analizar GLOB GLOO ok en este caso vamos a hacerlo un poquito más rápido ya usted sabe que yo tiraría soporte resistencia pero en este caso vamos a analizar tenemos un 57% hasta el máximo anterior eso sería un rompimiento aquí de libro un 57% por lo tanto no vamos a pensar tanto vamos a ir directo a TOS y vamos a poner aquí GLOB GLOB y tenemos aquí una decisión que tomar entre comprar un contrato in the money que ya tiene bastante open interest o conformarnos con 36 que para un contrato de 194 días no está mal un strike de 20 un strike de 20 que quiere decir que el precio va a llegar a 29 un 20 el strike de 20 está cerca eso es una cosa que se me olvidó decirle que yo siempre busco que el precio esté bien cerca del strike cosa de que ya cuando en cuanto tomo la posición me toca el strike camina 10% y ya hice mi dinero por lo tanto esta tiene mejor cara aunque no me convence mucho la cantidad de open interest que tiene un poquito bajito pero el yo tomaría una esto como como bueno me voy a hacer analyze analyze trade y me sale ¿no? de que si yo camino si me si me activo me camina el 10% recuérdense que yo tengo esto ya seteado con el 10% automático si el activo me camina el 10% me gané 646 pesos si me camina se recuerda que le dije que podía caminar hasta 29 pero bueno el tiempo del tiempo del contrato de un poquito menos menos probabilidad de que llegue en el tiempo del contrato por lo tanto camino un poquito más y todavía que el contrato no se venza y me estaría ganando 1.337 por lo tanto yo me voy aquí y cuando yo entro aquí me estoy haciendo un máximo loss de 1.200 pesos ok un máximo loss de 1.200 pesos para una probabilidad de ganar 1.400 estaría estaría 50-50 estaría arriesgando pero si yo si se me va 10% en mi contra estaría perdiendo la mitad se acuerdan que eran 600 pesos si caminaba positivo estaría perdiendo 600 pesos aquí es decir que estaría trabajando con una probabilidad de 1 a 3 por lo tanto de una manera bien rápida de todo lo que hemos visto aquí en los dos videos esta es la mejor probabilidad y ahí yo tomaría una posición claro puede salir puede salir puede salir mal pero más o menos esta es la esta es la mecánica que yo uso y han visto que de forma muy rápida la cantidad de activos que yo he analizado en menos de dos videos de 15 minutos cada uno hablo para ustedes Fred González espero que con esta presentación tenga un poquito claro de cómo yo hago las cosas y la rapidez con que se hace una vez que ya se se tiene práctica esto se hace por la noche un par de horas por la noche estudiar el mercado que fue lo que pasó y ahí quedamos